Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Portal Juniorista. La temporada 2021 en Colombia está muy pocas semanas de conocer a su nuevo campeón en el segundo semestre, y de paso, abrir un nuevo mercado de pases que se divisa en enero con muchas ansias por parte de varios clubes. Las sensaciones generales a lo largo de este año no fueron buenas, y ahora, con la entrada a un nuevo mercado de fichajes, las aspiraciones de corregir lo hecho en los últimos dos torneos está alta. Un claro ejemplo de esto es Junior, quien no lo hizo tan bien la gran parte del año, y aunque todavía tiene opciones de título, las sensaciones generales son bastante regulares, aunque siempre que se clasifica todos empezamos desde cero. De su plantilla hoy son muchos los jugadores criticados y a su vez muchos que terminan sus contratos en diciembre del presente año, siendo algunos que están en la mira de la directiva para analizar si renovarles o no, y otros que ya no van más al baile, y se han confirmado sus salidas para el 2022. Ante esta situación, haremos el repaso de todos esos nombres con inspiración de contrato, y también de aquellos que ya es seguro su no continuidad. Y pues mis amigos, antes de iniciar con todos estos detalles, te invito a suscribirte a nuestro canal, es fácil, solo das clic y listo, y si ya lo estás, muchas gracias y apóyame dando like al video si es de tu... Primero de ellos es Freddy Nestrosa, aunque ante la equidad tuvo un gran partido y fue de los más destacados, pedimos que lo haga más seguido. El extremo antioqueño llegó con mucha expectativa proveniente de Águilas Doradas en 2019. Su rendimiento en los primeros meses fue más que aceptable, sin embargo, en los últimos, las críticas han empezado a caerle por parte de la hinchada, que se las cobró por sus malas actuaciones dentro del campo de juego, y la relación parece tener un punto de no retorno. A pesar de todo esto, a Inestrosa la dirigencia ha pensado en mantenerlo con un nuevo contrato, sin embargo, las diferencias a nivel económico son grandes, debido a las altas pretensiones del jugador comparando su rendimiento. Por lo que, lo más factible ahora mismo, es que el ex Rionegro busque nuevos rumbos en el fútbol profesional colombiano o en el fútbol del exterior. A esto la directiva tomó la decisión de pasarle su carta de no renovación. Vamos a ver cómo termina el campeonato. El siguiente de este grupo es Carmelo Valencia, quien finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre, y por ende desde Junior ya le ha notificado que no habrá una propuesta de renovación. Tu Turendo tiene tres goles y una asistencia en la presente Liga 2021, números apenas normales para un jugador suplente. A pesar de esto, en la Casa Tiburona quieren renovar su frente de ataque y buscar jugadores con mayor juventud y proyección que puedan aportarle más a Junior. Carmelo tiene 37 años y deberá encontrar un nuevo destino para el próximo año. Un gran profesional y le entregó experiencia a la institución, pero está más que claro que su ciclo en nuestro Junior ya terminó. El siguiente jugador que no seguirá en Junior es el defensor Jefferson Gómez. El zaguero central no ha tenido un buen semestre y es por esto, por lo que los directivos le habrían notificado que deberá buscar un nuevo club, no le renovarán y por ende se le entregarán los derechos deportivos. Jefferson Gómez llegó en 2017 proveniente de Envigado Fútbol Club. La expectativa que generó su fichaje fue grande. Sin embargo, la falta de continuidad, las lesiones y otros actos no le han permitido brillar con la camiseta rojiblanca. En lo corrido de 2021, Gómez solamente ha disputado tres compromisos, dos en la Liga B-Play del primer semestre y uno en la presente edición del campeonato colombiano, jugando los 90 minutos ante América de Cali. El futuro del defensor barranquillero de 25 años parece estar bastante lejos de la institución tiburona, que ya busca nuevos jugadores que refuercen su saga defensiva. Uno de los puntos, que por cierto, es de las más sensibles que ha dejado esta irregular temporada del plantel tiburón. El siguiente es Cristian Martínez, un jugador que las cosas no le han salido de la mejor manera. Mira, el tema de Martínez Borja es uno de los más complejos. El exjugador de Liga de Quito llegó con un nivel de expectativa demasiado alto por lo hecho en el vecino país, pues su misión era nada más y nada menos que reemplazar con goles a Miguel Ángel Borja. Su rendimiento ha estado por debajo de lo que se esperaba y en junior no están convencidos de querer continuar con él para el 2022. El atacante chocuano tiene apenas un gol en la presente liga, números que claramente lo condenan y que tiene a la dirigencia de junior buscando diferentes vías para separar sus caminos con el jugador. Una sesión sería la posible solución para el futuro de Martínez Borja, ya sea en Colombia o en el fútbol del exterior. Por otra parte, es importante resaltar que el delantero de 33 años tiene contrato vigente hasta junio del año entrante, por lo cual una rescisión de contrato podría significar una indemnización por parte del conjunto barranquillero, punto desfavorable para junior. En ese sentido, el club aceptaría el riesgo económico que esto implica. El jugador solo marcó 3 goles en 18 partidos, eso habría terminado con la paciencia de la institución que lo trajo para eso, hacer goles y lastimosamente es lo que menos se ha visto desde su llegada. Esa lista negra es seguida por Juan David Rodríguez, jugador que nunca terminó de entrar en la dinámica y volvería a once caldas para el 2022, ya que junior no tiene sus planes ejercer la opción de compra. El jugador de 29 años tuvo mayor continuidad con Luis Amaranto Perea que con Arturo Reyes, pues desde la llegada del nuevo Dete rojiblanco, hasta el momento no ha salido en ningún partido como inicialista, recordando que el volante había marcado dos goles en la primera fecha del tiburón y de ahí en adelante desapareció del radar del hincha debido a la falta de confianza por parte del entrenador. Al volante se le suma el portero, Eder Chaus, deportista sin duda de primer nivel, pero que nunca pudo arrebatarle el puesto a Sebastián Viera y quien buscaría una mejor opción para ver minutos de titular y volver a nuevos posibles llamados por parte de la selección colombiana de fútbol, como en su momento los tuvo. Juan Sebastián Herrera sería el otro jugador para tener en cuenta en estas salidas. Además, ha sido también de alguna forma un poco resistido por la afición y no ha contado con mucha fortuna. Cuando debutó, sufrió una lesión que lastimosamente para el jugador atrasó mucho más su adaptación al club. Otro futbolista que probablemente no seguirá con Junior es José Muñoz, hombre que llegó en 2021 por pedido de perea. Al final de todo, nunca pudimos saber qué nos podía brindar. En realidad, lo vimos muy poco en cancha y que tras seis meses en Barranquilla diría adiós para buscar un nuevo destino en su carrera. Por otro lado, hay jugadores que aún están en duda si renovarles o no. Larry Vázquez y Dani Rosero, ellos son quienes están pendientes a lo que puede hacer su futuro con Junior. La duda del primero pasa especialmente por lo que pueda cobrar. En cambio, este último es el más señalado a causa de su pésimo nivel en el último año. Los jugadores a prestar atención para las próximas temporadas y que las directivas le apuestan, si bien a veces han tenido un rendimiento algo regular, son los hombres que más quieren la hinchada que se queden en el club y que alguna vez los reflejaron en el campo esta temporada. Luis Cariaco González es el primero de ellos. Cariaco, hasta la fecha suma 84 partidos con Junior desde su llegada en 2019, convirtiéndose en ficha vital de nuestro equipo y siendo el máximo oleador del club esta temporada. También están Didier Moreno, Marlon Piedraíta y John Pajoy. Didier Moreno, por su parte, acumula 74 juegos desde el 2020. Con Piedraíta, son 142 compromisos y amor por la camiseta que transmite cuando entra al terreno. Mientras que Pajoy apenas tiene 25 encuentros desde que llegó en 2021, sin embargo, tuvo buenas actuaciones que lo pusieron en buena posición con la afición barranquillera. Son estos cuatro futbolistas que desde la afición y la directiva de Junior serían los casi únicos renovables de esta lista y a su vez una base importante de cara al futuro, teniendo en cuenta que han sido vitales en su ciclo con el tiburón. Aunque son numerosas bajas, se piensa que sus salidas son necesarias para atraer a nuevos jugadores y complementar con los aquí mencionados que posiblemente renovarán. Por ahora, aunque el equipo debe cerrar temporada, se estima que con todo el recambio que se aproxima, Junior puede hacer mejores actuaciones en torneos internacionales y además vuelva el protagonismo en nuestra liga colombiana. Mis amigos, ahora participemos todos, díganme ustedes a quién salvarían de esta lista. ¿A quién más meterían o si creen que está correcta la decisión de Junior en salir de todos estos jugadores? Déjame tu comentario al final del video y recuerda que, si te gustó nuestro contenido, apóyanos dando me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta acá y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!